¿Usted cree que el presidente de la república está loco? Señor presidente, aquí la causa de todo esto, usted váyase. Ustedes están en los cuarteles y ustedes están viendo la televisión para saber qué hacer. Querían tener el control para decidir lo que las masas verían. Yo, Pedro Carmona Estanga. Gracias Televen, gracias CMT, gracias Globovisión, gracias medios de comunicación. Pero subestimaron la fuerza del pueblo. La revolución no será transmitida en el ciclo Medios y Poder, miércoles 11 a las 11 de la noche, por TVS.